¿Quieres volar sobre la ciudad de Las Vegas, conocer los mejores museos y las atracciones más extremas? Quédate a ver este video porque te estaré comentando cuáles son las 10 mejores cosas para hacer en Las Vegas. Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yandri García y estoy feliz porque estás de vuelta en el canal. En este material te estaré comentando cuáles son 10 de las mejores cosas que puedes hacer en la ciudad de Las Vegas. Quiero comenzar con la número 1 y una de mis favoritas lo tengo que confesar. El High Roller vuele a 550 pies sobre el centro del Street de Las Vegas en la rueda de observación más grande de Norteamérica. Bueno, es la segunda más grande del mundo, solamente superada por la de Dubai. Prepárate para disfrutar las mejores pistas panorámicas de toda la ciudad. La rueda tarda aproximadamente 30 minutos en completar cada vuelta. Cuenta con 28 espaciosas cabinas, las cuales pueden acomodar hasta 40 viajeros. Sin dudas, una de las mejores experiencias que van a tener en Las Vegas. A los que tienen miedo a las alturas como yo, o les puede dar vértigo, aquí les doy un pequeño dato. La rueda va tan lenta que casi no se siente nada. No tengas miedo y prepárate para disfrutar esta increíble experiencia. Número 2. Flyover. Sin dudas, una de las mejores experiencias que podrás tener en Las Vegas. Es una nueva atracción que se encuentra justo al lado del Hard Rock Café. Amigos, les recomiendo esta experiencia donde por demás podrán disfrutar de un coctel antes de entrar. Es increíble porque podrás volar y disfrutar de los paisajes más hermosos del mundo. Es una experiencia interactiva la cual te va a sumergir y vas a sentir que estás físicamente volando en esos lugares. Tienes sensores de olor y por demás estarás flotando en el aire gracias a un brazo robótico y una pantalla gigantesca que te hará creer que literalmente estás en el lugar. Una experiencia que sin dudas deben tener la próxima vez que vayan a Las Vegas. Número 3. Museo de Neón. Este sin dudas es uno de los sitios más encantadores de la ciudad de Las Vegas. Ya que ahí descansan muchos de los primeros carteles de neón de Las Vegas. Este sitio la verdad está lleno de cosas curiosas y podrás tomarte fotografías increíbles. Les recomiendo a todos ustedes que lo visiten en horario tarde noche porque la verdad cobran vidas esos carteles una vez cae el sol. Les puedo decir también que es un sitio maravilloso para dar una cita romántica y tomarse unas fotografías encantadoras de noviazgo o de celebración de aniversario o simplemente de bodas. Nada, este sitio es un encanto y uno de los favoritos de los visitantes que van a la ciudad de Las Vegas porque tiene una magia increíble. Recomendado 100% y no puedes dejar de ir el Museo de Neón que se encuentra en el Downtown de Las Vegas. Número 4. Museo de Cera Madame Tussauds. Esta sin duda será una experiencia increíble. Sobre todo para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de visitar un museo de cera. El de Las Vegas está súper bueno porque tiene cosas muy especiales obvio al estilo Vegas. Este museo quiero decirte que se encuentra a las afueras del hotel y casino Venecia. Y desde que entres vas a estar codeado por las estrellas más grandes del mundo. Cantantes, artistas, deportistas, todos están representados. Y por supuesto podrás tomarte la fotografía del recuerdo. Para que una vez regreses a tu país le digas a las personas mire a quien me encontré en Las Vegas. Entre tú y yo va a ser un secreto por supuesto porque lo supiste acá en el canal. Te va a encantar toda la experiencia. Disfrútate todo el paseo por el museo. Porque tiene diferentes instalaciones, diferentes salas y por supuesto diferentes estamografías. Para que puedas tomarte la imagen del recuerdo con tu artista favorito. Número 5. Museo del Titanic. Esto será súper interesante para los fanáticos del barco más famoso de la historia. Ya que en Las Vegas hay un museo del Titanic justo dentro del hotel y casino Luxor. Amigos, no solamente existe un museo con la exhibición más grande de objetos del Titanic. Sino que también el museo de Las Vegas tiene la particularidad de contar con la parte del barco más grande extraída desde el fondo marino. Súper interesante. Amigos, tienen que ir a verlo. Se sentirán como si estuvieran en el Titanic. Ya que han recreado varias partes del barco. Entre ellas la famosa habitación de las seis escaleras y el reloj. Esa que vemos por supuesto en la película del Titanic. Es una experiencia increíble porque además podrás interactuar con objetos reales extraídos del fondo marino. Podrás conocer cómo eran los camarotes de primera, segunda y tercera clase. Y también conocer mucho más de la historia del hundimiento de este barco. Sin duda es una experiencia que te encantará cuando vayas a Las Vegas. Número 6. Zip Line Freeman Street. Slatzilla sin dudas es una experiencia diseñada para los amantes de lo extremo y la adrenalina. El ride te lanza desde una plataforma que tiene más de 10 pisos de altura. Lo que quiere decir más o menos unos 114 pies. Y recorre una distancia de aproximadamente 1,750 pies. Sobre toda la experiencia Freeman del downtown Las Vegas. Hasta llegar a la plataforma de aterrizaje que se encuentra en el casino más histórico de la ciudad Golden Gate. Si fuera poco la línea superior ofrece todavía un ride más emocionante. Ya que podrás volar al estilo superhéroe a una velocidad de 40 millas por hora. Pero sin dudas disfrutando la mejor vista de Freeman Street. Este ride por supuesto que está súper súper recomendado. Número 7. Strat. Subir a este edificio ya es una atracción en sí. Ya que cuenta con la plataforma de observación más alta del oeste de los Estados Unidos. Desde la cual podrás disfrutar de una vista 360 grados de toda la ciudad de Las Vegas. A ver en la cima de este lugar hay varias atracciones que yo creo que merecen todo un video. Y se las voy a estar mencionando en este momento. Amigos en el top del Strat existe un restaurante que está rotando constantemente. Y da una vista panorámica de toda la ciudad mientras estás cenando. También se encuentra un bar. Y por si fuera poco en lo alto hay un mini parque de atracciones. Con las atracciones más extremas de toda la ciudad de Las Vegas. Y una de las atracciones que podrás hacer estando en lo alto del Strat es el Big Shot. Esto es de locura. Ya que te dispararán a 160 pies en el aire a una velocidad de 45 millas por hora. Y todo en cuestión de segundos. Amigos esto está en lo alto alto de la torre. Nada más y nada menos que unos 921 pies de altura. Por si fuera poco podrán montar en el X-Scream. Una montaña rusa como ninguna otra en la tierra. Ya que dejará a las personas suspendidas sobre un brazo robótico a unos 866 pies sobre el Strip de Las Vegas. Amigos esta es una cosa de locura. Que les puedo decir que yo no me atrevo a ser solo para valientes. Si lo que te he contado anteriormente no te asusta. Créanme que esta otra atracción que podrás hacer desde lo alto del Strat. Creo que se lleva el premio. Porque es un salto al vacío. Y se llama Skype Jump. Desde una altura de 829 pies. Sobre el Strip de Las Vegas. Amigos este salto hasta ha ganado un récord Guinness. Ya que ellos cuentan con una máquina única en el mundo. Que es capaz de acelerar y desacelerar en tiempo récord. Esto amigos tampoco es una atracción que a mi me gustaría hacer. Pero si tu eres amante de lo extremo. Sin duda la pasarás muy bien. Y créeme que será algo inolvidable. Número 8. Tour en helicóptero. Disfruta de vistas incomparables de Las Vegas Strip. Desde la mejor perspectiva. El cielo vuela por encima de los mundialmente famosos paisajes de neón. Como el Bellagio, Caesars Palace, High Roller, Wynn Las Vegas, The Strat, Circa y el centro histórico de la ciudad. Este vuelo definitivamente será una experiencia inolvidable. Que durará de 12 a 15 minutos. Ofreciendo vistas espectaculares de los lugares más reconocidos e icónicos de toda la ciudad de Las Vegas. Vas a volar en un lujoso helicóptero con asientos de cuero. Y vidrios especialmente diseñados para mejorar la visibilidad. Los invitados tendrán la oportunidad de conocer al piloto. Y recibirán también antes de montarse una sesión informativa por seguridad. Esta galardonada aventura será sin dudas una experiencia inolvidable. Número 9. Área 15. En los últimos años, el Área 15 ha sido una de las más visitadas por los turistas que llegan a Las Vegas. Si bien es cierto, no se encuentra justo en la zona turística. Está lo suficientemente cerca para que puedas llegar a ella usando los servicios de Uber o taxi. El Área 15, para los que nunca han ido, les adelanto que es un sitio fuera de este mundo. Y si quieres ver un video de este lugar, te voy a dejar el link para que vayas a ver todo el tour que hice en el Omega Mart. Que es una de las atracciones o actividades que puedes hacer dentro del Área 15. Ya que en este lugar existen diferentes atracciones. Hay bares, restaurantes y diferentes experiencias interactivas que usted puede participar y disfrutar. Es un lugar para ir a relajarse, ir a pasar un rato bueno con amigos. Es un área literalmente donde vas a salir de este planeta Tierra. Y recomiendo que la tengas muy en cuenta cuando vayas a Las Vegas. Ya que no existe otro sitio como este en todo el planeta Tierra. Súper recomendadísimo. Área 15. Llegamos a la posición número 10. Y en esta quiero recomendarte que disfrutes al menos de un show cuando vayas a Las Vegas. Ya que en mi opinión tu viaje no estará completo. Si no entras, ves, disfrutas, vives uno de los grandes espectáculos que ofrece la ciudad. Y mira, hay para todos los gustos. Desde espectáculos de comedia, desde espectáculos de teatro, concierto, música, circo. Hay para todos los gustos. Si quieres una recomendación, podría decirte que trates de ir a uno de los grandes shows del Circo del Sol. Son producciones millonarias que solamente se presentan en Las Vegas y están permanentemente ahí. O sea, no las podrás ver en ninguna parte del mundo. Aquí te va mi mejor recomendación de los tantos espectáculos que tienen Las Vegas del Circo del Sol. Podría decirte que no te pierdas O, que no te pierdas One, que está dedicado a la obra y trayectoria y la música de Michael Jackson. Y mi favorito de todos que es Love, con música y dedicado, por supuesto, a los Beatles. Voy a ver este show Love porque estará funcionando por este 2023, pero aún su futuro es incierto. Ya que como todos saben, o si no lo sabes, aquí te lo estoy diciendo, la compañía Hat Rock compró el hotel donde se está presentando este show. Extendieron el contrato por un año, o sea, por el 2023, pero hasta ahora no se sabe si lo renovarán o si este show cerrará sus puertas indefinidamente. Por eso te recomiendo que los vayas a ver porque vale muchísimo la pena. Amigos, y hasta aquí las 10 mejores cosas que ustedes podrán hacer cuando vayan a Las Vegas. Yo soy Yandri García y la verdad muy contento porque llegaste hasta el final de este video. Espero que el contenido de este material a ti te sea de muchísima ayuda para que puedas planificar mejor tu viaje al ir a Las Vegas. Gracias a todos. Si no se han suscrito a este canal, quiero invitarlos a que lo hagan, que es completamente gratis. Y que también vayan a seguirme en mis redes sociales. Por hoy me voy despidiendo y como siempre digo, sean muy felices. Gracias por ver el video.